Bueno, hoy en el boletín oficial salió ya la resolución donde establece que no hay más en las farmacias las recetas digitales, tienen que ver con las que le sacas la foto, te la envía tu médico por WhatsApp, no la que emiten las obras sociales o las prepagas. Pero los detalles nos va a contar Rolando Alassayi, que es el secretario general del Colegio Farmacéutico y nos va a decir bien cuáles sirven y cuáles no sirven. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Rolando. Muy buenas tardes a toda la teleudencia. Bueno, mira, el tema es el siguiente. Vos recién algo dijiste que no corresponde, que es las recetas digitales enviadas por WhatsApp. Tenemos que hacer una diferenciación muy clara de cuáles son los tipos de recetas. Hoy tenemos la receta manuscrita, la receta electrónica y la receta digital, que son válidas. Con la pandemia lo que se permitió fue que el médico, desde su consultorio, elaborara la receta, le sacara una foto y la enviase por algún medio electrónico, ya sea por WhatsApp, etc. Entonces, eso es lo que hoy no está permitido. No está permitido. Ese tipo de receta. El médico le tenía que poner en su momento la leyenda COVID-19 y el paciente con esa receta concurría a la farmacia para obtener su medicamento. Pero ocurrían cosas como que se compraba ese mismo medicamento en una farmacia, después en otra, no había una forma de controlarla. Ese fue uno de los motivos por los cuales se elimina, ¿no? Y sí, porque precisamente la ley de dispensa no permitía. Esto fue una modificación a la ley, que fue precisamente por la pandemia. Entonces, por ahí el paciente, sí, con esa misma foto concurría a dos o tres farmacias para adquirir su medicamento. No era el caso así para los psicotrópicos. Para los psicotrópicos no se permitió. Bueno, ahora dígame entonces, ¿cuáles son las que sí valen? Bueno, hoy en día las recetas que valen son precisamente la receta hológrafa con firma y sello del médico, la receta electrónica y la receta digital, que son las que vienen con la firma ya digitalizada del médico, que son las que utilizan muchas obras sociales en distintas plataformas. Claro, por ejemplo, las prepagas, vos podés pedir la receta y vienen con un código, entonces es imposible que se vuelva a repetir la compra en otro lado. Exacto. Esas recetas, si bien se presentan por un medio, como un móvil, como un teléfono, pero esas recetas tienen ya en su plataforma quedado registrado un número de receta, con el cual el farmacéutico al momento de la dispensa tiene que poner ese número para poder validar la receta. Muy, muy claro. Ahora cuénteme qué dice la gente cuando viene a comprar. Bueno, la gente precisamente se ha visto un poquito sorprendida porque había adoptado esta forma, esta mecánica. Que se habían acostumbrado precisamente a hablarle por teléfono al médico y que el médico le enviara la receta. Lamentablemente, bueno, no va a poder seguir siendo. Bien. A partir de hoy, ¿no? Sí, sí, a partir de hoy. Exacto. Bien. Muchísimas gracias, Rolando. No, por favor, a ustedes. Bueno, y no corten porque vamos a seguir. Estuvimos en farmacias también preguntando qué decía la gente. Y también para que nos dieran algunas definiciones concretas con respecto a esto que decía Rolando, con respecto a las prepagas, las obras sociales, que son las que sí van a valer. Por ahí nos confundimos un poquito, pero está muy bien explicado. Así que les presento esta nota con Juan, un encargado de una farmacia en el centro, que nos agrega un poquito más de información y también nos dice lo que nos dice la gente cuando va a comprar. Sí, se está aplicando desde el día de hoy, ya que salió en el boletín oficial anoche. Y desde las cero horas del día 27 ya se está aplicando. Esto implica básicamente volver a lo prepandémico cuando las recetas de toda medicación que venían prescriptas por un médico tenían que ser en formato original, o sea, en un papel, y no podían ser recetas que fueran enviadas por WhatsApp, por mail o que vinieran fotocopiadas. Manteniendo lo que es el formato digital o electrónico en aquellas obras sociales o prepagas que estén habilitadas para tal fin con, obviamente, los sistemas homologados, por ejemplo, PAMI, OCEP, OMIN, Galeno, Swiss Medical. Vienen muchas recetas que vienen digitalizadas o electrónicas. La gente, le hemos explicado, básicamente han empezado a disminuir porque ya habían cerca de cuatro o cinco obras sociales aproximadamente que ya no aceptaban ese tipo de formato, o sea que la gente se ha ido preparando y el médico mismo también, obviamente, lo ha ido disminuyendo para que vaya la gente a hacer la consulta como corresponde. Pero también había una situación conflictiva porque habían algunas recetas que no tenían un número de receta electrónico ni tampoco se podía corroborar si esa receta había sido consumida en otro lugar, que eso también fue un impacto problemático para las obras sociales y prepagas. Muy claro, Silvia. Bien. Bueno, sí, la verdad que quedó claro. No fue lo mismo esta mañana, me decían los miembros del colegio farmacéutico, cuando todo el mundo estaba confuso, no se sabía que Abarque tenía la resolución, pero ahora creo que con esto va a quedar mucho más claro, sobre todo la gente que se quede tranquila, que va a poder seguir teniendo acceso a cierto tipo de recetas digitales, sobre todo. Silvia, sumo algo más respecto a esta resolución, no decreto como dije, sino resolución, y es que varios médicos la celebran porque les pasaba que la gente les escribía, les pedía la receta y ellos incluso se veían impedidos de cobrar el servicio que le ofrecían al paciente. Perdían la consulta. La consulta. Es verdad. Así es que, nada, sumamos. Bueno, otros no tanto, se habían evivado y cobraban con mercado pago o transferencia, en algunos casos que yo conozco al menos. Ah, mirá. Por supuesto, mucho menos que una visita común. Claro. Pero claro, se evita también ese trastorno, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.